Música Música Dime un gas con Perrión Que el futbol entero lo escuche, lo asimile, y como dijo usted Uy, uy, uy... Están entrando todos Que le den la Copa River Que tiene tanto peso en la Comebol que no hacen nada Sí, fue una vergüenza porque creo que La Comebol con nosotros se ha portado muy mal Esto es lo Carlos Teve personal, no jugador de Boca Saco a Boca de contexto porque estoy hablando personalmente Creo que es una vergüenza Lo que hace la Comebol es una vergüenza Pablo Pérez en el hospital y no obligaba a jugar Es una vergüenza decir Había dos jugadores nosotros que estaban en el hospital Otro vomitando, yo vomitando y todo Y te obligaban a jugar Es decir, ¿qué más tiene que hacer? En este caso River para que le den la Copa Porque es la verdad, ¿por qué no se la dan? Sí, que Beneto lo dijo, lo dijo Recep Beneto Claro, entonces no jugamos Se la den a River, que River haga lo que se le canta Tanto River que en este caso hizo siempre lo que quiso Entonces hablemos de otras cosas Lo único que quiero decirle es que aguante River, soy hincha de River Pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy Porque nadie se lo va a decir Yo como hincha de River, mi hermano es de Boca Y a mi hermano lo amo, lo amo como hincha de Boca Aprendamos todo eso Un poquito de civilización Tengamos civilización Siendo civilizado Vamos a crecer todos No importa religión, no importa política No importa nada Seamos civilizados Un poquito Pensar Eso no importa Es Eso no importa Un poquito